Buenos días. Buenos días. Voy a poner aquí al frente, al lado de Manuelito. Bueno, para mí, un verdadero placer estar en este momento compartiendo con ustedes. Esto que sería la despedida del mundo activo de Manuel. Para esa hora como una reserva, ¿no? Pero una reserva activa. Hay gente que se tira al olvido, ¿no? Pero Manuel yo sé que va a vivir aquí porque esta es la pasión y lo que le ha gustado. La historia de Manuel es interesante comentarla, sobre todo cuando había estado hablando a la gente nueva que se está incorporando a esta disciplina. Y yo le decía algo. No se necesita ser especialista para hacer las cosas límites. Yo soy especialista en inglés, pero yo tengo muchos profesores que se agigantan del andén. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que trabaja más que otras. Yo creo que en la dedicación, en la entrega, es donde está realmente, digamos, la sustancia, lo fundamental para tener éxito. Manuel Camacho era maestro de sexto grado, cuando yo trabajé en la Lallón. Y por cuestiones del destino, la persona encargada de educación física en la escuela no quiso seguir trabajando. Y como yo sé que yo tenía un guerrero ahí al lado, le digo, Manuel, viendo cómo Manuel le encanta cualquier deporte y sabe, en teoría era un fenómeno en ese momento, ¿no? Yo no sabía que en la práctica iba a ser tan bueno. Pero en teoría era un fenómeno. Le digo, Manuel, ¿tú te atreves a asumir la cátedra de educación física? Como nosotros, de los míos. Esa actitud valió y sobró para yo ponerlo allí. Manuel corre con una suerte grandísima también, que es que en ese momento, cuando él sale del aula para la cancha, llegan los primeros cubanos allí. Y llegó uno de los fenómenos que tenemos que reconocer de donde quiera que esté y cuando sea, que fue Rubén Pérez Zulich. Rubén Pérez estuvo allá porque en ese momento los cubanos llegaron y ninguna institución los quería, por cuestiones políticas. Yo me llevé a los tres cubanos que llegaron y me los llevé para allá. Uno de pesa, uno de béisbol y Rubén que era el no plus ultra. Desde que Rubén llegó a Sarasa, se empezó a saltar alto. Ya por ahí uno puede sacar conclusiones al respecto. Ven, Manuel, como todo buen observador aplicó el primer principio del método científico, que era observar. Uno tiene que observar. Observar es bueno porque tú aprendes o dices, esto no lo voy a aprender. ¿Sabes qué es malo? Lo que comentaba Javier. Cuando una gente necesita aprender y empieza a opinar. ¿Qué vas a estar aprendiendo si estás cerrado? Hay que estar abierto. Después en tu casa, solito, tú dices, lo que dijo este carajo es bueno, pero esto no me conviene. ¿Por qué? Porque somos adultos. Tenemos preparación. Podemos sacar conclusiones. Pero después que analicemos, no ando, ni ando. Bueno, eso le sucedió a Manuel. Y a partir de ese entonces, cuando se hace en las primeras competencias donde él está, empezó a Arayón a ser nombrado. Nosotros veníamos de último. Ganábamos solamente en lo que llamábamos en ese entonces futbolito. Era la única especialidad porque la jugaban toitos allá los panteros y todos esos muchachos en la calle. Ahí sí, figurábamos. Pero además no teníamos chance de nada. Y entonces después el Arayón se hizo un duro hueso de roer y fue después de ese entonces el enemigo a vencer. Gracias, Manuel. Para mí es un placer. Y este reconocimiento lo hace en el Instituto Municipal de Deportes, conjuntamente con la Coordinación de Educación Física del municipio de Pará número 4. Y dice así. República Bolivariana de Venezuela, alcaldía del municipio de Pedro Saraza, culto de deportes que son del municipio de Pedro Saraza, Saraza Guarica, otorga el presente gesto deportivo a José Manuel Camacho por haber demostrado durante su trayectoria docente un protagonismo basado en la tolerancia, consistencia, competitividad, aínco, entusiasmo y responsabilidad, tanto en lo académico como en lo deportivo. Y FIMA, Javier Germán, Víctor Laya y este servidor, Saraza, abril de 2018. Un aplauso para Manuel.